Con usted es el futuro, presidente. Eso soy yo. Uy, yo lo estoy hablando de odianta, ¿no? Hola. Mutimos por él porque lo dice mi papi. Y dale, y dale. Porque yo soy el que va a reivindicar a los pobres, el que va a bajar el precio del gas, el que no va a matar a los patos. Gracias, papi. Y el que va a combatir la corrupción. Te amamos. Si yo descubro un corrupto, ténganlo por seguro que lo aviento al río. Y a los abuelitos les voy a dar su pensión 65. Y a ustedes, viejito, les digo, no solo les voy a dar la pensión, les voy a regalar Viagra y vales para las cucardas. ¡Bravo! ¡Nos abrochamos! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un elefante? ¡No! Que le liguen las trompas. Y eso no va a pasar en mi gobierno. Bueno, todas serán madres, hasta los patos, porque voy a aprobar el matrimonio gay y voy a deportar a Philip Butter por maltratar a los patos de nuestro país. Es más, Carlos Carlin va a ser ministro de la mujer. Yo no voy a indultar a nadie, ni al chino, ni a mi hermano. Al único que voy a indultar es a Carlos Cacho. ¡Bravo! 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 ¿Qué? Aquí en presencia de mi Shakira Illyana, porque yo soy el piquen. Quiero decirles que este cholo apoya su cachaco, porque con él daremos un salto al vacío. ¡Ay, madre mía! Por favor, denle su botella de whisky y que se vaya. A los escolares les vamos a dar desayuno, almuerzo, cena, movilidad escolar y pasajes a Disney. Todos los peruanos tendrán carro. Nadie se movilizará a pie, porque un auto no puede ser privilegio de los ricos. Y ¿saben qué? La fábrica estará en San Jacinto, ensamblados por manos de los mejores choros peruanos. Pero eso sí, mi sueldo será de 150.000 dólares. ¡Ya! ¡Lo hará! Cuando me vayas solo te pido que no me borres de tu memoria. ¡Aliar! Cuando me vayas solo te pido que no me borres de tu memoria. ¡Oyón te lo dice! ¡Oyón te lo dice! ¡Oyón te lo dice!